Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, aquí con su amiga Lupita, en sus jardines. Miren, el día de hoy voy a trasplantar este anturio anaranjado. Ya se los había mostrado en otros videos que los había comprado. Este y el que está ahí, el color moradito. ¿Por qué lo voy a trasplantar? Porque, miren, ya también presenta hongo. Este hongo que les sale con estas manchas cafés, indican que es exceso de humedad. Miren, ya le eché del fungicida que en otro video les mostré cuando... Cuando les mostré este anturio rojo, ya les mostré un fungicida que me vendieron. Y sí, con ese le paré el hongo. Y miren, bueno, aquí ya lleva otra hojita, acá abajo. Y de hecho ya lo trasplanté, tiene como un mes que lo trasplanté en esta maceta. Ya no, ya no hice... No le subí el video. Les pido una disculpa porque este... Pues yo sinceramente quería ver si se lograba... Si no le afectaba la flor. Y no, miren, no le afectó la trasplantada. Sigue con su flor, con sus dos flores. Entonces, por eso me voy a animar a trasplantar este que tiene cinco. Cinco y aquí abajito lleva otra. A ver, miren. Aquí lleva otra, entonces serían seis. Seis flores las que lleva. Pero este, así lo compré. Este, y les repito, y el moradito que está ahí. Miren, les voy a enseñar cómo viene. A ver, lo voy a trasplantar en esta maceta de barro. Ya la lavé. La voy a... Pues sabes, la voy a reciclar. Tenía otra planta aquí, pero ya la lavé muy bien con jabón. Y ya que la lavé con jabón, le pasé un trapo con vinagre. Miren, rápidamente. A ver si el video no se me hace muy largo. Miren, ¿en qué sustrato viene? Pues trae mucho, mucho coco. Como mucho coco. Y trae piedrita de tepojal, pero muy, muy pequeñita. Y también trae corteza. Miren, este, yo le pienso poner. Le voy a empezar a sacar lo más que pueda. Miren, porque ya, ya me ha pasado con varios santurios. Que los he dejado así y terminan muriéndose. Y miren, a lo mejor, este, en este sustrato que viene, yo pienso que retiene mucho la humedad. Miren, le voy a sacar lo más que pueda. Sin maltratar mucho la raíz. Y le voy a poner, este, tierra de encino. Miren. Ahorita les voy a mostrar. Miren, así sin maltratarlo. Lo más, lo más que le pueda yo, yo sacar. Para que él se, se empiece a desarrollar. En otro sustrato. Estos otros, ya sé, también se los había mostrado los michoacanos. Miren. Miren, lo que estoy haciendo esto. Si gustan, verlos, miren. Ellos, aquí ya lleva otra, otra hoja, miren. No sé si, si se alcance a apreciar. Miren, aquí ya lleva otra hoja. En cada hoja nueva, ya les he dicho, que sale una nueva flor. Miren. Y esos, pues, ya, este, los tengo. O sea, ya se adaptaron en este sustrato que, que les tengo, de, que es piedra de tepojal. La corteza de pino, que se usa para las orquídeas. Igual, un poco de hojarasca. Y un poquito de coco. Miren. Aquí también ya lleva otra, otra hojita. En medio de esta, aquí ya le va, le va a salir otra, otra hojita. Pero va bien pequeñita. Aquí, aquí donde les estoy indicando. Pues estos sí se me han desarrollado muy bien. Pero esos son los michoacanos. Y este sí, yo considero que, al menos para mí es más, como que más delicado este. Este, Antonio, creo que, no sé sinceramente el nombre de este. Pero creo que le llaman acorazonado. Este que le estoy sacando la. Pero lo más, lo más que trae de sustrato para que. Para que ya no, ya no me, ya no se me siga, este, con ese hongo. Ya, ya no siga reteniendo mucha, mucha humedad. A ver si no se me, se me estresa mucho. Miren. Pues ya sí. Ya sí, porque si no. Miren. Así ya lo. Lo más, lo más que le pueda yo, yo sacar. Pues ya sí. Miren su raíz, qué bonita. Todavía. Miren, no está todo perdido. Miren qué bonita raíz. Miren. Pues aquí rápidamente. A ver. Voy a hacer una, una mezcla. A ver, a ver si no se me. A ver, lo voy a dejar aquí para que no se me vaya a voltear. Miren, le voy a poner. Esta es la tierra de encino. Miren. Es pura, pues pura hoja con palito. Ya se las he mostrado en varios videos. Miren. Nada más que como está bien, está bien seca, suelta, pues suelta polvo. Miren. Esta tierra no, no retiene mucha, mucha humedad. Esta tierra, pues no, no retiene. Por eso le voy a vaciar aquí, tantita, este. Le voy a, lleva carbón. Carbón, varias piedritas de tepujal grandes. Y, y corteza de, de la que se les ponían las orquídeas, pero poquito. Vieron cómo le vacié, no, no mucho. Miren, la voy a revolver. También ahí le voy a incorporar huevo. Cascarón de huevo molido. Miren. Ahí, a los santuños les gusta mucho. Miren. Así con ese. Un buen puño. Un buen puñado de, de cascarón, miren. Y ahora lo voy a, pues lo voy a sentar aquí. Así. A ver. Aquí que, pues que se vaya, pues ir buscando aquí, miren, miren sus raíces, que se vaya acomodando, sin maltratarlas. Miren. Y también todavía un poquito le voy a poner de este, pero muy poquito. Miren, muy poquito para que no extrañe, porque aquí ya lleva coco. Entonces acá, por eso ya no, ya no le voy a incorporar más coco. Sí. Y, miren, pues así, así lo voy a dejar. Y aquí encima le voy a poner más, este, más de esta tierra. Más de esta tierra de, de encino, miren. Para que ya no me retenga mucha humedad. A ver cómo, cómo se va desarrollando. Pues ese que les mostré, el rojo, le, le puse exactamente lo mismo y pues yo lo veo muy bien. Que lo veo muy bien y, y pues a ver. Ya en, ya posteriormente les voy a enseñar el, el avance, el avance del anturio. El moradito también lo voy a trasplantar, así exactamente igual. Pero ese no sé si ponerlo en una, en una maceta de plástico o comprar otra de barro, porque esta, de este tamaño ahorita es la única que tengo. No sé si, si le compré también otra al anturio. Es que la de barro, mmm, me comentaron que les ayuda, les ayuda a, a también a sacar la humedad, a que no retengan tanta, tanta humedad. Miren, así. Y ven cómo la, no está muy grande la maceta. Es como, pues un, unos dos números más grande de esta en la que venía. Apenas le quedó bien. Miren, pues así. Así, así vieron que no, casi no, no le maltrato su, su raíz. Miren. También aquí le pueden incorporar café, del que sale de, del que queda de la cafetera o, o este, o del que viene en la bolsa, en la bolsa para cafetera, del que gusten aquí alrededor, también. O inclusive ya, ya café del que sobra, del que ya, del que sobra en la cafetera, el que ya está diluido. También les va muy bien. Les gusta mucho. Miren. Así, tapándole sus, sus raíces. Y ya solito va a empezar a, a desarrollarse, a buscar, pues sí, ahora sí que sus raíces a, a bajar. A bajar, a buscar más, más este, pues más sustrato. Miren, pues ojalá, ojalá que se, yo digo que sí, sí, porque ya, ya ahí está la prueba del rojo. Les repito que ya, este, ya se desarrolló, ya se está desarrollando. Miren. Entonces, por eso me, me animé. Y es que en este sustrato, les repito, sí, como que retiene mucha humedad. Entonces lo voy a, voy a hacer este. Bueno, pues ya le cambié el, el sustrato, a ver. Pero sí, sí, primeramente Dios sí, se va a este, a desarrollar muy bonito. Ya después que, que sigue, pues se le incorpora agua. De preferencia agua de lluvia, pero si no tienen, pues aunque sea agua de, pues, pues ahora sí que de la llave, nada más que la, la dejan, la dejan un, un rato, unas horas o en la noche, para que se le siente la, el exceso que trae de, pues luego de cloro. Pero, o, porque ellos, pero, es que ellos, por lo, es que ellos, por lo regular les gusta mucho el agua de lluvia. Miren, y pues así, una, yo no le quiero echar mucha para que no se me haga mucho regadero, pero miren, pues ya quedó. Miren, como ven. Bien. Pues posteriormente les estaré mostrando los, los resultados. Miren. Qué bonito quedó. Bueno, pues ya no me quiero extender. Ojalá que les haya gustado. Y miren, si, si, si llegan a tener el mismo problema que yo, pues, pues eso es lo que les puedo sugerir. Que se le cambie el sustrato. Se le cambie el sustrato porque en el que vienen está reteniendo muchísima, muchísima humedad. Y es que, es que como ellos vienen de invernadero y yo aquí, pues, sinceramente aquí no tengo invernadero. De hecho, aquí atrás, pues yo tengo, es, es mucha sombra. Es muy fresco. Y, y ellos resienten, resienten el cambio. Por eso es que, 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 que se me está pasando de, de humedad. Es que este sustrato, sinceramente, para un invernadero está excelente. Porque, pues, ahí las temperaturas a cuánto no suben. Entonces, pues, no, yo eso es lo que, lo que les puedo explicar. ¿Por qué me, por qué está pasando eso? ¿Ven? Porque ellos sufren, sufren el cambio. Y de hecho, yo aquí lo tenía, no, yo tenía también como, como un mes. Aquí dije que los, ahí salen otros videos. Que les dije que luego les hablaba, como, luego les hablaba de ellos. Y miren, pues, pasó eso. Bueno, pues, ya no me quiero, ya no me quiero extender. Ojalá que, que les sirva, les sirva mucho este video. Si, 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 les repito, si, si les llega a presentar así, esas manchitas cafés, ese exceso de humedad. Bueno, pues, ya, ya no me alargo. Eh, si les gustó, pues, por favor, regálenme un like, compártanme. Y, este, pues, hasta un próximo video. Bendiciones para todos. Gracias. Y, este, pues, hasta un próximo video.